mañana yo voy. Eso es correcto, ahí está Shermime, ay lo golpearon. No, pero así no. Así no, así no, así no. ¿Dónde? Antes de saltar al terreno de juego, aplícate un tolgel para prevenir dolores musculares. Úsalo antes y después de cualquier actividad deportiva. On tol, enfría, calienta y alivia. Baterías LTH de 6 voltios para inversores. Energía duradera y confiable. Un pelotazo en la pierna, que ahora por la expresión de Mercedes se ve que está bastante lastimada. JetBlue ofrece vuelos directos desde Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana y Puerto Plata. Adquiere tu vuelo ahora visitando las boleterías de JetBlue. Muchas cosas del juego de pelota. Así que... Así que...